El pueblo dijo basta ya, hay que cerrar el congreso y hay que convocar a una asamblea constituyente para transformar el país. Quiero que vean este video para que observen como los trabajadores salieron a luchar el día de hoy. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Viva! 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 ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! El poder nace del pueblo. El pueblo se ha movilizado en las calles exigiendo lo que el pueblo votó en las urnas. Que se cierre este congreso, que está de espaldas a la población y que se convoque a una asamblea constituyente. Esto es lo que han dicho el día de hoy los trabajadores que se han movilizado demostrándole que no tienen miedo de enfrentar a este parlamento golpista en manos de la derecha, a esa alianza corrupta entre Acuña y Keiko Fujimori, que lo que busca es querer obstruir el gobierno hasta querer derrocar al presidente Pedro Castillo, sacarlo de poderes porque simplemente no acepta de que perdieron las elecciones. Eso no detiene al pueblo, que sabe que de forma independiente se puede movilizar exigiendo que se realicen las grandes transformaciones por las cuales el pueblo votó. Eso también demuestra que ni aún con toda la campaña sucia de la prensa, ni aún con todos los ataques a la fiscalía, ni aún con todos los ataques del Congreso, el pueblo se detiene en su principal objetivo, que es realizar un cambio radical en el país para poder construir una sociedad mejor. El pueblo sabe que solamente en las calles puede conquistar las grandes transformaciones que el Perú necesita. Ni una amenaza golpista, ni una zonada de la derecha va a impedir que el pueblo siga luchando por sus legítimos derechos.